Empezó el mambo señores. Loser's Finals. Elie ahora le toca los Loser's Finals con otra pitch. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tú dices? Ellos se conocen. Algo aquí. Ya tenemos el chat abierto a cualquier cosa. Tenemos el chat abierto. Estamos escuchando cualquier... Inquietud. Dice... Dice Link Free que tú debes usarlo chengrama. Jajaja. Tres vidas, tres vidas. Dos pitchs buenas señores. En el Top 3. Dos pitchs y un Fox. Dios mío. ¿Qué es esto? Ok. Esto es un año interesante. Ha sido un año muy interesante. Vamos a ver. Elie... Yo sé que él quiere reencontrarse con... Nuevamente. Elie es tercero y todos los dos dioses. Ahora que yo tengo el chat abierto aquí... Póngamelo ahí. Link Free que está roto. Jajaja. Bueno. Ok. Vamos a ver. Te lo encuentro curioso. Ahora ya empezaron en Dreamland. Después de que elie trajera a Gleesco a la Dreamland. Oh, Dios mío. La de Gleesco. Perfecto, man. Gran empate estos tigres, Dios mío. Oh, wow. Quizá Elie no está tan acostumbrado a una pitch buena parte de Gleesco. Aunque me dicen por aquí que ellos juegan mucho. No tanto, pero han jugado más que tú y que Elie. Es la verdad. Bueno. Dice Ureña, dos pitch. ¡Qué horror! Jajaja. Bueno, Ureña, buenísimo. Bueno. Los participantes que quedan son dos de San Pedro, hasta donde yo soy. Y uno de la capital. Dos de San Pedro y la capital. El tal Rey del Norte nos vino. Un tal Tono. Un saludo para Tono. Un saludo a Tono. Un saludo. Hay que ir buscando un pop, dice Ureña. Shots para J. New. Jajaja. A J. New se le dio feo. Una pitch, por cierto. Sí. Una pitch allá en España. Le dio feo. Ah, bueno. Imagínate. Un 43 en el mundo. Eh, una pitch. r criico. Llegó al tomando nota. Señores... Estamos dando demasiado empate en este momento. Entonces... Ok. Ok. Elie es buscando el espacio, lo encuentra... Oh, Dios mío, tremendo GG, manín, primera mano Eh, JNew JNew JNew, tranquilo Está bien, no fue feísimo Está bien, está más o menos Bueno Ok, señores En final Eh, la misma mano El mismo counterpick de Al Glissford En final, parece que los piches Le gustan los final Y este pich, sí hace mucho chinga La verdad O sea, por eso es que Ahora estamos en que el IS de Hangman Exactamente Uh, tremenda galleta Ni hay que someter como el mejor Ese coquito le dio No hizo Saipi Pero lo quema, quemamos Pero Link Freak y JNew Están en la suya Bueno Link Freak, tú te has roto La verdad que es un Losers Finals Inusual Eh, que no se anda viendo Pero que eso es lo que yo Eso es lo que queremos ver Que es más gente Que sabemos que sabe jugar Salgan y vayan a los torneos Porque ya Hammer Se lleva su dinero Está cómodo Ay, Mani Ay, Money No te preocupes Y hay medallas Hay medallas y trofeos Eso es lo importante El sentimiento, Mani Eso es lo que te va a durar ¿Me entiendes? Hashtag, un saludo a Cuenti Saludo a Cuenti Allá en la capital Uno de los mejores players De aquí del país Bueno, Elie como que vio algo La primera mano la ganó Elie Bueno Vemos que Orenia Está diciendo que dos piches en el Grand Finals Yo creo que eso nunca se ha visto en ninguna parte Y J New está diciendo que Elie está bajando de nivel Y J New haciendo unos statements bastante bold Unas predicciones ahí Por cierto, Glystor me está diciendo que sí se ha visto dos piches en Grand Finals Me lía con los trajes, señora Chimbala, Chimbala No te escucho, Chimbala La gente que estaba diciendo que Hammer La gente que estaba diciendo que Hammer no podía Digo que Hammer le iba a ganar Elie Como que los resultados son diferentes Elie tiene un joystick ahora diferente Y no me más interprete El Hammer es buenísimo, está jugando Él llegó a... Tiene su tercer asegurado La Luz del Finals, no como yo Que perdió hace rato Estoy dolido Pero todavía se está jugando, gente Se está jugando Tiene duro Surraco, deja de llorar ya No Tú eres topocho como quieras Juancho no vino, está bien Ah, bueno, verdad, verdad Un saludo a Juancho Allá en la capital también Me cuenta que es su valor favorito de Verde Un buen capitán Luz a Verde de vez en cuando Ah, no Es blanco No blasfemeis contra Juancho Hey Oh my God No traque Hey, hey, hey Javier JNU viene con el Ultra Instinct El año que viene Estamos llegando un pic de Mr. Clash TV 19 viewers Señores, compartan Compartan el link del stream No se queden con este Con este Luz del Finals Y este Grand Finals Que va a estar caliente, señores Aquí en la Romana En el Dominicano Smash Rom 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 Romo No le digas eso Vamos a ver, señores Hammer lo está manteniendo ahí Cliskor aquí quejándose de que Hammer está haciendo disparar Y ahora diciendo que no Trata de quitarse la culpa Voy a ir Up Smash Wow 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 Un saludo a Emerson Allá en San Francisco Dios mío Fue una pena que no pudiera venir Sí, sí Emerson es uno de los mejores de Netplay también Vamos a ignorar ese comentario de Ureña Tremendo Smash ¿Qué dice Ureña? Wow Yo no igual es eso Pero siempre ha sido así Yo no sé si ustedes En la lógica siempre ha sido así Siempre ha sido así Siempre ha sido así, en verdad Digo siempre Así es que debe de ser Cuando tenemos 40.000 viewers en un stream Nada más hay 200 jugadores No entiendes No entiendes Todo sí Estamos viendo aquí que ¡Oh! La de Cliskor La conocemos, manito Es el juego del día de hoy Un segundo Oh, hiciste esto, te esperes ¡Dios mío! ¡Nel! ¡Ilumínalo! ¡Ilumínalo! ¡Está bueno! No, 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 no ¡Ah! Situación peligrosa para el Fox Elie ¡Pero vuelve! ¡Oh! ¡Muy buena de Hammer! ¡Pero! ¡Dios mío! ¡En las palabras de Cliskor! ¡Grabia! ¡Pota roto! ¡Muy buena! ¡Y esto puede ser la última! Puede ser un 30 gente ¡Bueno! ¡Un saludo! Un saludo para Varigogo de La Romana ¡Muy buena! Elie Me tiene que dar 100 pesos por el control hoy ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Al Cliskor! ¡Mira al Cliskor! ¡Mira al Cliskor! ¡Mira al Cliskor! ¡Otra vez! ¡Pero ahora son más grandes! Eh, Varigogo de La Romana Un saludo ¡Grabia! 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 ¡Grabia!